Filtro de con quién te casarías pero en mujeres, entiendo poco, pero hay farina, el bumbum de la nena fina Pues te voy a ignorar, como te ha ignorado la mitad del panorama musical, cariño, lo siento, pero es que no, te conoce nadie Uy, Becky G, te voy a abrazar, porque yo soy más de comerme a la Carol, cariño, a la bichota Sofía Reyes, Sofía Reyes, te voy a dar un puñetazo, cariño, porque tienes apellido Reyes y yo soy antimonárquica ¿Quién eres, Caliuchis? Te voy a matar, cariño, porque tiene el nombre de Calimocho ¿No se puede pasar a esta gente? ¿Quién eres? Pues le estrecho la mano, porque no te voy a dar un beso sin saber quién eres, indocumentada Un beso, porque dale, miénteme Lali Expósito, te queremos, contigo me caso, me encantan sus TikToks Me reporto en tu zona, cada día masculona, con esta cuerpa tú te mudas a Barcelona, bebé